Hola, ¿cómo están? Pues hoy les voy a mostrar la manera en que lavo mis wipiles. Muchas personas me han preguntado cuál es la manera correcta o la manera que es mejor para lavar un wipil y que éste se proteja. Pues no sé si es la mejor manera, pero es la forma en que yo lo hago y he aprendido a partir de las experiencias que me han contado y que me han enseñado a través de mi mamá y mi abuela. Ellas me han contado que anteriormente existían unas semillas naturales, una se llamaba Shkwana soldado y la otra se llamaba Bibi. Esta semilla era como un tipo jabón que se utilizaba anteriormente. Las mujeres se lavaban tanto en el río como en su casa en bateas de madera y se vivía de una manera más armoniosa con la naturaleza. Sin embargo, con todos estos procesos modernos sabemos que se ha ido desplazando este tipo de jabón, se ha dejado de utilizar. Desconozco si hay algún pueblo en el Istmo de Tehuantepec que aún se siga usando, pero hemos optado por utilizar otro tipo de jabón. Sin embargo, les cuento que tengo una familia un poquito rara. ¿En qué sentido es rara? Pues muchos son como muy creativos, muy espontáneos, muy talentosos y tengo un primo que se dio a la tarea de crear un jabón con estas semillas. Él se preguntó por qué no hacerlo, si anteriormente se utilizaba, si anteriormente servía, por qué no hacerlo ahora. Y pues les quiero presentar, su proyecto se llama Layu. Es un proyecto de detergente biodegradable que es armonioso con la naturaleza, no contamina, no daña las telas, no te daña la piel. Y es 100% ixmeño, 100% zapoteca, 100% ixtepecán. Y desde que yo supe que él tenía este proyecto, su proyecto, pues pueden ustedes encontrarlo en Facebook, su página. La verdad también me encantó esta idea y desde esa vez que él produce este tipo de detergente, pues yo lo he optado para usar y lavar para mis huipiles. Sí, los huipiles son muy importantes que podamos tener mucho cuidado, más hay muchas variaciones en las calidades de las prendas. Principalmente la cadenilla. Si la cadenilla tiene una costura abierta, es muy fácil que se desbarate. Por lo general los huipiles antiguos son prendas que son elaboradas con muchísimo cuidado, con telas y técnicas muy buenas. Por eso nos duran 30, 40, 50 años. Este es un huipil antiguo que me regaló una tía de aquí de Ixtalpepec. Es un huipil con el diseño baraja y pues la cadenilla es muy buena, es fina y por eso también ha durado tanto. Y este es un huipil antiguo que yo conseguí por la vida. Y pues bueno, este es un huipil que tiene más o menos unos 30, 40 años. Por lo general siempre nos cuentan que cuando éramos niñas o nuestras abuelas eran niñas y iban a una fiesta, por ejemplo los trajes no los lavaban tan seguido. Muchas veces lo colgaban en el sol porque solamente lo usaban un ratito y sabían que estar lavando tantas veces una prenda pues puede dañar. Pues en esta ocasión voy a mostrarles cómo es la manera en que yo lo hago, ojalá les sirva. Para lavar los huipiles es importante que lo hagas para empezar al revés. Es importante que voltees los huipiles para que no se dañe la costura, el bordado que tiene enfrente. Tienes que tomar agua suficiente para que cubran los huipiles. Tomas tu detergente, en mi caso detergente Layu. Más o menos como unas 3 o 4 cucharaditas. Es emocionante pensar que tus antepasados ocupaban esto para lavar cosas y ahora tú puedas hacerlo. Lo agitas un poco para sacar las espumas. Recordemos que como este no es un detergente industrial, pues no es tan espumoso como los otros detergentes. Pero ese color es lo importante y no daña la tela, no te daña la piel. Voy a sumergir el bordado. Este es el bordado que les decía que lleva como unos 30 o 40 años más o menos de tiempo. Si ustedes ven, los presiono. Porque aquí es una zona calurosa, entonces cuando usamos huipiles sudamos. Si vamos a una fiesta y bailamos un montón, así sudamos mucho. Aquí llegamos hasta tener 40 grados centígrados. Supongo que hay personas que entienden ese tipo de calor. Entonces estas zonas donde no hay cadenilla es donde puede estar ya. Cuando nosotras, nosotras seStanquil. Entonces estas zonas que tengan un poco más o menos de tiempo que se estrenca, Así que en la noche y nosotras se pongan. No hay nada. Así que la noche a tenemos que tener un montón de calor. ¡Nosotras, los Está ahí es en la parte del bordado o la cadenilla con la mano. Como ahorita hace mucho calor, también siento mucho calor. Este huipil es de un terciopelo que se llama terciopelo cristal. En esas épocas, el terciopelo lo traían de Europa. Eran terciopelos que no acaloraban mucho. Si ustedes ven, lo sigo presionando. Lo deja sumergido. Alrededor de una o dos horas. Que los dejaste remojados. Los enjuagas. Es bonito porque sabes que el detergente que estás tirando no va a contaminar nada. Es un porciento natural. Y además protege a nuestros bifines. Nuestros textiles. Tienes que ver que ya no salgan espumas. Es un porciento natural. Es un porciento natural. Esta es la manera en que yo lavo mis huipiles, ojalá sea de gran ayuda para ti. Y si te interesa apoyar el comercio local, justo, solidario y ecológico, puedes ingresar a la página en Facebook, la You Organics. Y nos puedes seguir en nuestras redes, en Facebook, el Baúl de Victoria, e en Instagram, el Baúl de Victoria. Que estén bien, les mando un beso.